Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo, y todos vamos por ello Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, porque esto es África I'm with a la matroni, biggie biggie mamma One A, two Z, party, so say la matroni Biggie biggie mamma, from east to west Party, waka waka ma eh eh Waka waka ma eh eh Danganese, so mazi, boo yeah Because this is África África, África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, saca legua Anahuah, ah ah Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, saca legua Porque esto es África Jango, eh eh, jango, eh eh Saminamila, saca legua Anahuah, ah ah Jango, eh eh, jango, eh eh Saminamila, saca legua Anahuah, ah ah Orques, pues África Orques, pues África Saminamila Vuela, vuela Vuela, vuela Saminamila Ula, vuela, vuela, vuela